Oye, Liceo, lo que te quería preguntar, yo me río un poco porque a esta altura salen los votantes del clóset, porque al principio era como, oh, que un pecado, no, pero claro, para que Donald Trump ganara la elección, había muchísimas personas que dijeron, es mi candidato, es cierto que Liceo Salazar votó por Donald Trump, así es cierto, así como Alberto Plaza, así, claro, no leí lo de Alberto, pero bueno, hace rato ya lo había hecho, bueno, además la gente de repente se imagina como que votaron re poco, pero bueno, 60 millones, básicamente por cada uno, y el tema, claro, fundamentalmente de los latinos, viste, 34%, entonces, yo creo que se armó mucho una caricatura, tanto en la prensa americana, como acá mucho más, o sea, si tú acá hablás con tu amigo, con gente, te querías linchar, claro, no era, además 98% debía votar por Clinton, y no sé, con suerte era 2%, pero la realidad, o sea, uno viviendo allá, además, yo mucho tiempo viví, bueno, primero viví en Indianapolis, en Miami, y Miami hay un dicho súper bueno, que dice que Miami es conveniente, porque que acerca a Estados Unidos, pero no es, entonces, no hay como... Ah, paréntesis, hay que aclarar que tú tienes la doble nacionalidad, ¿no? Porque muchos dirán, este es un voto simbólico, no, no, un voto real. Sí, no, me dieron la nacionalidad cuando estuve en los top 5 de IndyCar por 3 años, bueno, ahí apliqué y nos dieron así un poco como hay artistas o deportistas, y lo que te decía, bueno, después me cambié eventualmente a donde vivo ahora, que es en Pensilvania, en Pittsburgh, una ciudad netamente industrial, donde fue la capital mundial del acero por muchos años, y es donde ellos le hicieron el Rust Belt, ahí un cinturón, donde precisamente fue la gran sorpresa que haya ganado los republicanos y Trump, porque eran, sobre todo, mucha gente industrial, blue collar, pero es gente que un poco está aburrida del sistema, entonces, lo que a veces los chilenos no entienden es que cuando van a Miami es una cosa, pero Estados Unidos es otra, y ahí se han perdido muchos trabajos, se han perdido muchas industrias, se han perdido mucho por el intercambio, ¿no es cierto?, hoy día con muchos otros países, donde mandan cosas muy baratas, y si tú quieres mandar cosas, entonces, en la mano de obra, esta visión de proteccionismo de Trump es algo que necesita Estados Unidos, exactamente, yo creo que, mira, yo creo que una cosa son los ideales, la ideología, la gente, ¿no es cierto?, hay muchas cosas de, que obviamente yo no puedo estar de acuerdo y nadie está de acuerdo en muchas cosas de discriminación, pero que tampoco yo creo que están así, porque también cuando él habla de los inmigrantes, habla de inmigrantes ilegales o indocumentados para que suene más bonito, pero, por ejemplo, yo hice todo como correspondía, primero tuve una visa de trabajo, hace 20 años que estoy allá, empecé a correr, después te dan la famosa green card, la tarjeta verde, y después, eventualmente, te dan la ciudadanía, pero, entre medio, hay que pasar un montón de cosas, por ejemplo, yo llegaba al aeropuerto cuando estaba en el cambio de estatus, y tenía que estar una hora en una sala, porque supuestamente no podía salir, entonces tenía que pedir un permiso especial y cumplir con todas las normas, entonces, yo creo que todos esos latinos que votaron por Trump, son los latinos que cumplieron todas las normas, cuando no se cumplen las normas, y eres indocumentado, y eres ilegal, bueno, por supuesto que no quieres, vas a votar por alguien que, no vas a votar por alguien que está diciendo que quiere sacar a esa gente, entonces... De hecho, ese ni siquiera puede votar. Exactamente, claro, tienes razón, pero yo te digo, aquí la clave fue ganar en la clase media, yo pienso, no me voy a meter en temas más complicados, pero la gente que tiene mucha plata, esa es la ley de la Lady Gaga estaba llorando en un Rolls Royce, ¿la viste? ¿No viste esa foto? Claro, había ido a uno de los actos de la Hillary, y como no pudo cantar, estaba llorando en un Rolls Royce, esa era una foto, y después, la gente que es muy pobre, tiene todos los subsidios, pero al final lo que sufre es la clase media, en todos los distintos estratos. Te voy a hablar, por ejemplo, de Obamacare, el tema de salud que hizo el Presidente Obama. Yo pagaba exactamente 237 dólares de la Isapria, en el fondo, hace tres años, ponle 160 lucas. Como con Obama quiere, ahora hay que pagarles a todos los que no pagan el seguro, porque la gracia que tiene, todos tienen que tener seguro, entonces, como no lo pagan, el resto de la gente tiene que pagar el seguro, el seguro médico, los que no pagan. Bueno, hoy día, mi Obama quiere 521 dólares, o sea, el doble. Y esa situación, mía, la tiene toda la clase media americana, entonces llega un momento de que estaban votando en contra de la continuidad de Obama, estaban votando por un cambio. Ahora, es una historia conocida, en las políticas y en las elecciones se empezaba el cambio, pero en realidad... Otra cosa con guitarra y... Exactamente, claro. Ahora, ¿qué es lo peor que te dijeron acá en Chile tus amigos cuando le dijiste, no, ¿saben qué? Yo voy a deportar. La verdad que no... Se querían colgarme. Claro, no mucho, pero en general, en general era el cuento de... Ah, estás ahí en contra como de tus hermanos, en latino. Claro. Y no, no, no es estar en contra de tus hermanos. Y a mí, yo te digo, me encanta cumplir las reglas, o sea, creo que un país que no cumple las reglas o cuando no se siguen los conductos regulares, al final la cosa no funciona. Entonces, creo que este tema de lo indocumentado, muchos, algunos no lo harán por dejación, pero otros tienen, tienen a lo mejor yayitas que no lo pueden hacer. Entonces, yo creo en las reglas y creo que esto, que él va a ser además distinto como presidente a como fue candidato. Otra cosa que yo siempre le decía, al final está inmerso en un sistema donde el presidente no puede hacer todo lo que quiera. O sea, tiene inmerso un congreso, tiene inmersos los poderes. Entonces, tampoco es que este, no sé, este loco va a ir ahí y va a apretar todos los botones. No, no, no funciona así la cosa. Igual estamos con un poco de miedito. ¿Cómo está? Vamos a soltar el gano.